...de manera libre... México dará ejemplo al mundo con la elección popular de todos sus jueces y magistrados. Eso afirmó el miércoles su presidente, Andrés Manuel López Obrador, un día después de que el Senado aprobara la reforma, pese a las advertencias de que socavara la independencia de la justicia. Vamos a avanzar en México y vamos a dar un ejemplo al mundo. López Obrador impulsó la reforma constitucional en el marco de una pugna con la Suprema Corte, que le ha bloqueado reformas clave en los sectores energético y de seguridad, entre otros. El mandatario acusa al máximo tribunal y a algunos jueces de estar al servicio de la corrupción y de grupos criminales, además de ser un aliado de sus adversarios políticos. Los jueces, con honrosas excepciones, magistrados, ministros, están al servicio de una minoría rapaz que se ha dedicado a saquear al país. Con la reforma, México se convierte en el primer país que elegirá a todos sus jueces y magistrados por voto directo, incluidos los de la Suprema Corte. La presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, asegura que la medida supone una demolición del poder judicial. La ley ha sido criticada por expertos de Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch. La ley ha sido criticada por expertos de Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch. La ley ha sido criticada por expertos de Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch.